Toma aliento, inhalando la cualidad universal del equilibrio. Aceptando plenamente el equilibrio perfecto de este momento. Aprecia la sensación del aire llenándote el pecho. Siente la expansión de las costillas y el don de la respiración. Mientras contienes el aliento un breve instante, deja que todo lo que esté en disonancia contigo se transforme. Tanto si sabes claramente lo que es, como si se trata solo de una sensación de inquietud. Al expirar, en lugar de soltar la negatividad, concédele tu bendición, para que ocurra esta transformación. Ahora, imagina que tu aliento puede circular dentro de tu cabeza. Cada vez que inhalas, lleva una corriente de delicioso aire fresco de la montaña a los cien mil millones de neuronas de tu cerebro. Cada vez que expiras, baña todo tu ser y lo que te rodea con imágenes de paz, colores brillantes y la fragancia de la compasión. Exhala e imagínate tu cuerpo bañado por el fluido de la cualidad universal de la armonía. Esta corriente de armonía universal baña a tus seres queridos, a tu vecindario, a tu ciudad y al planeta entero. Todas tus células reaccionan ante esa fragancia con una renovada energía y vitalidad. Inhala el equilibrio y permite la transformación instantánea. Exhala y exhala la armonía. La 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 ... La 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 ... ... ... ... Gracias por ver el video.